El Ministerio Público, la oficina de corrupción del Ministerio Público, se encuentra diligenciando al interior de la comuna y en estos momentos está en la gerencia de infraestructura y obras para evidentemente levantar información documentada sobre lo que en unos momentos vamos a conversar con el representante del Ministerio Público para que no dé detalles de esta intervención, aunque ya los que se conectan señalan que es pura finta, que tiempo ya limpiaron todo, dicen que es por gusto y vamos a ver. Son las expresiones que tienen nuestros respetables seguidores que se conectan en este momento, está en la gerencia de infraestructura y obras de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, antes ya estuvieron en la parte de las oficinas documentarias y están en este momento realizando, nosotros estamos atentos para conocer qué es lo que está ocurriendo aquí, al interior de la Comuna de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Este tipo de conocimientos hace que la prensa también corra, ya que hay gran cantidad de colegas de diferentes medios que se han dado cita. para conocer evidentemente la información que se va a levantar respecto a este tema vamos a guardar nosotros entonces de que se trata para conocer y mantener informado a nuestros seguidores están corresponsales también de los medios nacionales y también otros programas vamos a ver este es lo que se puede alcanzar a ver al interior a esta hora de la mañana señala que muchas llamadas telefónicas mucha tensión adentro que estará pasando es lo que dicen los comentarios todo indica que están al interior de lo que es no no no